Y a esta hora, la otra noticia del día es la nueva jornada de marchas en el país. Los voceros de los estudiantes aseguran que aún no se ha llegado a un acuerdo con el gobierno sobre las necesidades reales del sector educativo. Julio Ríos, ¿cuáles son los puntos de concentración de estas marchas en la capital del país? Son tres grandes puntos de concentración. El primero, las centrales unitarias de trabajadores se concentrarán con la Federación Colombiana de Educadores en el Parque Nacional y caminarán hacia la Plaza de Bolívar, pasando por la Carrera Séptima y la Carrera 13 y Avenida 19. El otro punto de concentración es la Universidad Pedagógica, que tomará la Carrera Séptima hasta el Parque Nacional y luego igualmente llegará a la Plaza de Bolívar. Y un tercer punto de concentración es la Universidad Pedagógica, la Universidad Nacional, calle 26, irán hacia el Consejo de Bogotá, luego la calle 34 hasta la Caracas y después tomarán la Avenida 19 hasta la Plaza de Bolívar. Las salidas están programadas hacia las 10 y 30 y 11 de la mañana. Son 58 días de parálisis estudiantil, cerca de dos meses entre el gobierno y estudiantes se han venido adelantando conversaciones y hasta ahora no hay humo blanco, no hay ningún acuerdo. Mientras que para el gobierno nacional el incremento que se le ha dado a la base presupuestal de las universidades públicas de 3.5% sobre el IPC para el 2019 y 4.5% para el 2022 ha sido el más alto en la historia de la educación superior, para la comunidad universitaria sigue siendo insuficiente. Pero lo que no le cuentan a los colombianos es que los costos de las universidades suben en promedio 4.65% por encima del IPC de forma anual. Los jóvenes han planteado en las mesas un aumento para la base sobre la inflación de más de 5% en los próximos cuatro años. Lo que busca es sin lugar a dudas frenar el incremento de la brecha y el incremento del déficit. Ante la falta de acuerdos, los estudiantes convocaron a nuevas marchas para este jueves. Ratificamos movilización nacional el 6 de diciembre y el 13 de diciembre y por eso ratificamos movilización. La primera movilización del año que va a ser abanderada por estudiantes y profesores el 13, el 17 de enero del 2019. En Bogotá la movilización de este jueves partirá a las 10 de la mañana desde cada una de las sedes de las universidades públicas hasta llegar a la plaza de Bolívar. También habrá movilizaciones en las principales plazas de las distintas ciudades del país. Hacia el mediodía y en las horas de la tarde se prevé alguna congestión vehicular en el centro de Bogotá y también algunas inconsistencias en el servicio de Transmilenio en las estaciones de ese sector de las ciudades del occidente. Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.